buenos días mis amigos de instagram y facebook en la mañana de hoy vamos a hacerle el test a esta máquina para cortar cabello pelo de nuestras mascotas verdad una de las cosas que es importante que sepamos que tengamos en cuenta es que esta máquina trae sus accesorios la tijera los peines trae una botella de aceite los peines para cuatro tipos de de pelo por así decirlo y la llave ajustable ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento del motor revisando trae su manual este producto es totalmente nuevo este cepillito para la majota aquí están los peines que le hablaba otro peine la verdad que la máquina es bien completa y una muy resistente tijera tenemos la máquina totalmente ergonómica la hemos conectado y aquí es donde vamos a encenderla la verdad que se siente con mucha fuerza es liviana pregúntame el precio puedes buscarlas en tu tienda online de todo y más tengamos bonita tarde